Música 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 Pase libre para que vaya Arteaga, Arteaga querida, si Arteaga se aguanta la pelota y llegó con la justa Buscando a Marti, pasa, ya que está Marti, ¡y el empate! ¡El nuevo Alvido pisando! Le pasa en cimita, el Muzi, el Muzi Y la pelota que se queda, va a ir a pelota ¡Ando! ¡Ya, ya que! ¡De cerra! ¡Y el cerrado! Ya que está en el cerro, sigue en la cerra, y teniendo el cerro y posó Le botó la cabeza, posado para Arteaga, Arteaga con el empate, Arteaga y empate Airem! Este es el primero de Cairo, aquí está Cairo, los agujadores de Muzi, que nos pasan entre Lidcause Buscando a los chinchis de Feliz, que se overcoming searingen de hacer mes ¡Morale, bien, verdad, que les da por ser más티as! ¡Mamá nombre, ven! ¡Mira el señor! ¡Mira las compañías de Anifas en Anifas Aquí los sacaba, se cheVA ¡Miren! Aquí los sacaba, se cheVA aquí los sacaba, se cheVA ¡Gracias! ¡Gol! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Portamadre, escuchame! ¡Portamadre, escuchame! ¡Portamadre! ¡Bien! 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 ¡No me molesto! ¿Se animó? ¿Se animó? ¿Se animó? ¡Buenos! ¡Ojalá lo más a la línea! ¡Por ahí lo vas a ganar! ¡Lo vas a ganar! ¡Lo vas a ganar! ¡Venga! 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 ¡Llévalo, clients! ¡Bien, Definitely! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien,wards Leyes! ¡Hey! ¡Hey! ¡Venga! ¡Bien! Mierda 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 Vamo yos Llévalo Píntalo Píntalo Lleva Chiqui Se queda Se queda Se queda Tu madre A juego ¡A juego, mi trofego! ¡A juego, mi trofego! ¡Venga, venga! ¡A juego, mi trofego! 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 ¡A juego, mi trofego!